Lo que pasa es que nosotros estamos con tres problemáticas en este momento. Tenemos la problemática de las luminarias que ya llevan más de un mes en la vía pública, no tenemos luz. Posterior a eso tenemos el problema de los animales que andan en la vía pública. Personalmente nosotros tuvimos un problema con unos caballos que en la noche venían a velocidad muy alta y gracias a Dios nosotros pudimos orillarnos y bajar un poco la luz y el caballo pasó, porque si no nos choca de frente. Tengo entendido que Carabineros ha hecho fiscalizaciones, ha dado partes, pero aún así los dueños de los animales nos han hecho cargo, han entrado a previos privados donde la gente tiene su siembra y le han causado daño. Ahora, por ejemplo, tenemos problemas con el socavón que está ahí en el kilómetro 20 más o menos, que es más conocido como la difunta Correa, la curva. Ahí hay un socavón que está, hay deslizamiento de tierra y tenemos el, estamos, digamos, con el problema de que puede causar más daño y podemos quedar nuevamente aislados. Bueno, eso se ocasionó a raíz de los temporales el año pasado. ¿Cuál fue el compromiso que hizo la autoridad con ese sector? Porque entiendo que el IPAX era una solución provisoria. Sí, la solución provisoria era el bypass, pero nosotros estábamos pidiendo que arreglaran ese camino de la parte, la cortina. Claro, nosotros hicimos un camino provisorio ahí y pedimos ahí que si nos podían ayudar con un asfalto en ese camino. Y la otra que estamos pidiendo también es si pueden arreglar la ruta de Rabones, porque esa sería nuestra única vía de escape en caso de quedarnos aislados por acá. Y bueno, y también en verano por los incendios, también es la única ruta que tenemos para evacuar. Bueno, sí, en estos momentos tenemos un badén, cual es la conectividad real en estos momentos hacia el sector de Chubayar, previo a la terminación del camino del carbón, el cual aún le falta para quedar operativo para todo tipo de vehículos. Lo que también nos preocupa a nosotros en el aspecto de que el embalse a la fecha, en otoño, está casi un 40% de llenado y todavía no llega el invierno, lo cual nos preocupa que pueda colapsar este badén que aproximadamente debería resistir a unos 27, 28 metros cúbicos por segundo, que es lo que en algún momento nos dijo la gente del MOP. Respecto al embalse de Ancuba, está un 45% de capacidad, dices tú, pero en años anteriores, ¿cómo ha estado este embalse? Bueno, en las fechas de sequía acá en el sector, años no sé, por 2019, 2018 que han sido secos, a esta fecha un 15, 20% aproximadamente y eso igual ha llevado a que a la primavera puedan cumplir ellos con la dotación de tener lleno el embalse para así entregar el agua a los regantes, lo cual nosotros hoy en día también nos preocupa porque nos dejan al debe con todo lo que ha conllevado el desastre que quedó acá el año pasado con las lluvias. César, ¿y qué pasa con la luz? Porque nos han reclamado mucho que acá no haya iluminación en la noche. Sí, es un tema constante, nosotros lo hicimos saber en la reunión del fin de semana de la Unión Comunal que es un tema preocupante para las zonas rurales, partiendo desde la limpieza del cableado hacia los sectores por los árboles y aparte de eso, la luminaria pública, que no están funcionando estas luminarias, tanto acá en el sector de rollería, hablaba con mi colega hace unos días, y acá en Chuballar también pasa lo mismo, entonces no sabemos si es que de parte desde el municipio nos está pagando el servicio o bien de parte de la empresa nos está haciendo la mantención como corresponde. Creemos que son puntos que debiesen verse y es lo que nos preocupa hoy en día como dirigentes sociales que muchas veces no estamos siendo tomados en cuenta con nuestras peticiones y desde ahí también vemos que se hacen cosas que a lo mejor no contribuyen en cierto modo mucho hacia las comunidades.